Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches. Bueno, el tema de todos los días es el mismo. Si hace más frío, si hace menos frío. Pero hoy San Juan se ha transformado en la capital, la capital de la minería. Por tres días. Por tres días. Ya vamos a hablar de esto. Escuché los discursos. No hay necesidad de que hable tanta gente en un acto de presentación. Dos horas de discurso prácticamente, ¿no? Sí. Es un motivo de orgullo estar ahí en una feria de esta importancia. Pero ahí, ¿con qué habla el gobernador? Es suficiente, ¿no? Quizá el organizador. Y a lo mejor que el organizador, quizá. Y el secretario de minería. Y quiere hablar el vice. Y el vice, y el intendente, y el otro. ¿Y cómo lo voy a hablar yo? Y uno se roba el discurso del otro, porque pasa así siempre, ¿no? Cuando hay tantos oradores. Y el de protocolo se vuelve loco, porque puso uno un poquito adelante y un poquito atrás. Comenzamos con las noticias. Presentamos nuestros invitados, Juan Carlos. Sí, nos acompaña el juez de menores de la provincia del Poder Judicial, Jorge Toro. También está con nosotros la doctora Marcela Gelbes. Ella es responsable de INCUCAI, directora de NAISA en la provincia de San Juan. Y está también María Lina Mayor, que es directora del Coro Berú. Bueno, son muchos los temas a tocar, pero comenzamos con las noticias. Bueno, ya fue la presentación, Juanca. Las noticias de hoy. Decíamos que San Juan, capital de la minería, al menos por tres días. Por tres días se está realizando la expo minera. Dentro de la expo minera vienen empresas mineras importantes, todas las que están en la provincia, más algunas otras. También proveedores, hay más de 300 depositores. Pero también hay, entre los que ha sido la inauguración hoy, estos días van a estar ocho gobernadores, embajadores de diferentes países, delegaciones también de diferentes países. Para los hoteles agradecidos, hacía mucho que no tenían esta cantidad de ocupación. Es en el predio de Cepas Argentina. Y mucha expectativa. Se espera que unas 15.000 personas pasen en estos tres días por ahí. El tema es, cuando hay un acontecimiento de este nivel, ahí nos damos cuenta que nos está faltando, por ejemplo, vuelos. Ha habido funcionarios muy importantes y empresarios que venían acá y han tenido que venirse en ómnibus, porque no había suficientes pasajes. Esto es algo que no maneja la provincia, lamentablemente, pero no tuvieron que venirse en ómnibus para estar presentes. Los hoteles totalmente ocupados. Hay gente que ha tenido que ir a casas de familia. Y, Mendoza, algo ha recibido de todo esto. Bueno, está bien. Esto va a pasar en la minería siempre. Lo que no puede hacer San Juan lo van a hacer otras provincias. Por eso yo siempre digo, la universidad tiene que prepararse para que cuando llegue el desarrollo minero, que no está lejano, puedan absorber todo lo que derrama de la minería. Porque si no, no lo hacemos los San Juanes y no lo va a hacer gente de otros lugares. Que están con los cuchillos deslitos. Es así. Patricia Moreno. Hoy se conoció el operativo que estaba realizando la policía tras la investigación a raíz de una denuncia de una persona que le robaron ruedas un día y fue radicó la denuncia. Comenzó la investigación la policía haciendo allanamientos en diferentes barrios de Santa Lucía. Hasta que llegaron casualmente un lubricentro por un dato de uno de los damnificados. Allí descubrieron que no era un lubricentro sino también un desarmadero. Habría gran cantidad de gomas y demás. Y esto ha motivado a que sigan la investigación y se sigan haciendo en este momento otros allanamientos más para dar con otras personas. Patricia, en un caso dicen que ha habido un asalto bastante violento armado en Santa Lucía. Hace unos días. Hace unos días. Sí, exactamente. Se llevaron mucho dinero. Ya han detenido a dos de los posibles presuntos personas vinculadas. Siguen las investigaciones. Se habla de más de 40 millones de pesos. También lo que se está robando es casas que están en construcción porque tienen container con mucho del material. Y obviamente hoy solo dos o tres barras ya es un precio importante. Bueno, este es un problema grave. Por ejemplo, hoy en casa me decía un intendente que tenía problemas. Tenía un barrio del IPB terminado a un 68, 70%. Pero van a reclamar fondos y le dicen, por ahora no hay platita. No hay. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque si lo dejamos así se va a destruir todo. Pero la empresa es un problema porque la empresa todavía no lo puede entregar y tiene la obligación de mantenerlo. Bueno, la solución que tiene es, entréguenlo así a la gente. Sí, pero le falta el revoque, le faltan los sanitarios, le faltan los cocinadores, no lo pueden ocupar. Le faltan 20 o 30 millones de pesos. Claro. Y la gente no puede terminar las cosas así. Son situaciones difíciles, ¿no? Bueno, es parte de lo que nos toca vivir. A todo eso el dólar blue se subió de nuevo. ¿Qué pasó? 1.230 pesos. Mucho tiene que ver lo que están pagando por las tasas de plazo fijo. Se ha ido bajando, estaba arriba de 130, 140%. Llegó a estar hace unos días al 40%. La del banco central, los bancos están prestando al 30%, ese es un 2 y pico por ciento mensual. Ante esto, mucha gente ha sacado los pesos del banco y cuando vos sacas la plata del banco, si no tenés los suficientes conocimientos para irte a bonos, algún tipo de inversiones complejas, te bajas al dólar. Eso hizo presión sobre el dólar blue y ha subido en estos dos días 200 pesos, casi 200 pesos. Bueno, eso es un aumento cerca del 20%. Sí, ha sido importante. Ha sido un buen negocio. Ahora, si vos lo tuvieras a ese precio, ¿lo vendés o no lo vendés? Es una timba el problema. Es una timba. El dólar no es una moneda para especular, comprar, vender, comprar, vender. Porque es una timba en este país. El que lo compra yo creo que es para una cuestión de resguardo en donde sabe que tiene esos dólares. Puede valer un poco más, uno menos, pero tiene un valor más o menos... Fíjate que en Bolivia están reclamando, no hay dólares para hacer operaciones. Y son grandes las protestas. Son grandes las protestas. Bueno, todo esto en Misiones es donde está cada vez complicándose más, porque ya no son solamente los policiales los que están... Ellos dicen que no están acuartelados, pero en realidad lo están. Y a eso se suman los docentes, a eso se suman los estatales y también trabajadores rurales de la zona. Y han cortado el puente. Recién lo liberaron esta noche. La ruta 12. Es una ruta importante. Importante. Joana, ¿qué tenemos? Sí. Hoy hay fecha de Copa Argentina y el candidato, los candidatos son River contra Temperley. De hecho están jugando en la provincia vecina. Fueron muchos los sanjuaninos que fueron al Estadio Malvinas Argentinas. Es más, ya está a punto de empezar este encuentro. La realidad es que Demichelli fue con titulares para querer quedarse con este partido. Y algo muy particular que hicieron los jugadores de Temperley en la concentración fue una estimulación cognitiva. Según decía su entrenador, es que hace mucho que no juegan partidos de noche. Entonces, le pareció una buena estrategia. Así que bueno, ya pronto comienza River contra Temperley por los 16avos de Copa Argentina. Juanca, tenemos un nuevo cantante. Sí. Muy particular. Esperemos que entone. ¿Va a entonar bien? A ver, no sé, mire. ¿Cómo es la historia? Me imagino que esto es parte de una cuestión de marketing. Es una puesta tercera. Es un show en el Lunapark con un ring de boxeo. Ahí va a ser la presentación del libro del presidente Javier Milei. Y ha prometido el vocero presidencial que Milei va a cantar. No sé si está ahí, se puede ver porque en la página está el... Pero parece Leonardo Fabio, así con esa... No, eso es una... Él hace cinco años, seis años. Si lo pueden poner, cinco o seis años. Entró en el programa... No, no, el programa de Guido Casca. Claro. Ah, estuvo. Es más, Guido Casca lo tomó bastante para la broma. Porque él decía, hay que terminar con el Banco Central. Entonces lo tomó como un personaje pintoresco. Y cantaban en ese momento una canción de Milei. Ha sido Juegos de Fútbol. Ha tenido una banda de rock. Mucho digo, no sé. Ha hecho muchas cosas. No va a haber inflación, seguro. Insiste, insiste, preparado. Listo, Leonardo Fabio. Mucha suerte. Música. Y a ver. Hoy la vi. ¿Qué viene con el medio? Fue casualidad. Música. Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Bueno El pisado era Desde ese momento del programa Por eso salía Miley así Y Fabio con Bealta Es mejor En sus relaciones Con los presidentes extranjeros Que como cantantes Me parece Bueno Para el que quiera Escucharlo entero Tiene que ir a Luna Park A Luna Park Mañana Mañana va a ser La presentación De un libro Y estaba Marielina lo dejaría En el coro Es un país generoso Bueno ¿Pero qué prefieres? ¿Miley cantando O Miley llorando? No sé Alberto Fernández La guitarra Es cierto Alberto Fernández También era artista Bueno Ha habido de todo Ya va a venir un presidente Yo quería Mostrarles una imagen Que la tomé recién Porque Es representativa De algo Que no empezó ayer Empezó Hace un tiempo largo Cuando se diseñó Las nuevas paradas De los colectivos De la red Tulum Pero fíjense Esto fue Tomado hace 20 minutos En la avenida Córdoba Entre Sarmiento Y Catamarca Veamos la foto Fíjense Este Estos autos Que están estacionados Ahí Porque enfrente Está un colegio Es A toda hora Entran y salen Chicos y padres Que estacionan ¿No? Atrás Lo que se ve Es una ambulancia Del SMI Porque está el SMI Y ahí El ómnibus Parado en la mitad De la calle Y la gente Atravesándose Para subir Al ómnibus Con todos los riesgos Esperando que no venga Una biciclista O una moto Con todos los riesgos Que eso significa Hay muchas cosas De la red Tulum Lo debemos A quienes lo hicieron En ese momento ¿No? No vale la pena Ni mencionar Quienes fueron Pero Lo hicieron Así Y cuida los ponchazos Rápido Porque venían Unas elecciones De legisladores Nacionales Y cosas como esta Que daron Si hay una escuela Ahí No puede haber Una parada Ni hubo Ni un estacionamiento Al mismo tiempo Y un servicio de emergencia Y un servicio de emergencia Este Es cuestión de lógica Como también es cuestión De lógica Que si tenemos Una red Con buenos colectivos Que impresionan Es mucho más moderno Que lo que teníamos Pero al mismo tiempo Pongámosle Un techito Para que la gente Esté al reparo En otros lugares Tienen para cargar El celular Tienen para estar sentado Pero acá llueve Corre viento Y la gente está Pobre Sentada en la vereda Muchas veces Son cosas que Yo digo No se planificaron Bien Hoy es un momento Difícil No se puede solucionar Todo De un día para otro Pero esto nació mal Y sigue mal Y sigue mal Esto cualquier día Van a Realmente Alguien va a moverse Un auto Va a atropellar A una persona Que quiere subir A un colectivo Y todos nos vamos A rajar la vestidura Y vamos a hacer Muchas notas En contra de esto Pero en realidad El problema Está latente Sí Seguro Otra información Bueno Dentro de lo que De lo que estábamos Hablando con respecto Mira ahí sigue Su conflicto Con España España Ha retirado en forma Permanente La embajadora ¿Qué es lo que significa En forma permanente? Que si ellos quieren Otra vez cubrir El cargo de la embajada Tienen que presentar De nuevo Los placeres Al gobierno argentino No podía venir La misma embajadora Y decir Bueno miren Ya pasó todo Vuelvo Al retirarla permanente Hay que hacer Todos los trámites De nuevo Con lo cual Tiene un sentido Mucho más fuerte Que decirle a la embajadora Venita acá Hasta que pase el tema Que es lo que sería Lo lógico Por el lado de Argentina Han dicho que ellos No van a tomar Ninguna medida Diplomática Porque para ellos Entienden que Ya pasó el tema Más allá de que sigue Con sus declaraciones Bueno Pero analicemos un poco Qué es lo que ha pasado Realmente Primero Milei Estaba en una gira Como presidente De la nación O no No Fue a un acto político Él aspira Él aspira Lo pongo Con esa palabra Ser el representante Del liberalismo libertario Como él le llama En el mundo Un sector político Que por determinadas razones Hoy está creciendo Que tiene por ejemplo Gobierno de Italia Lo tuvo a Bolsonaro acá La posibilidad de Trump Y ese sector El personaje del momento Se llama Javier Miller Es un estadio repleto Teníamos las imágenes Donde él sube Y lo aplauden Como si fuera Un rock star Del otro lado Está Pedro Sánchez Que aspira A representar El progresismo Dentro De los países De Europa También muy criticado Por otros sectores Pero que está jugando Políticamente Que no fue más votado En España Pero pudo hacer alianza Para ser presidente Bueno En ese enfrentamiento Entre ellos Ganan los dos Pero que en el medio Están las relaciones Entre España Y la Argentina Tengamos en cuenta Que la colonia Más grande Que tiene España Es de argentinos Y la colonia Más grande Que tiene Argentina Es de españoles Entonces En medio de esto Que estén jugando Políticamente Esto No es Lo mejor No es lo recomendable Según el diario El Mundo Sánchez Se está moviendo Ahora Para vetar La visita De Milay En junio Está bien Esa va a ser Una visita oficial Pero sería un papelón más Vos no podés vetar Por eso El otro también Aprovecha Y mete el Estado En medio Porque tiene un embajador Y los retira Siendo que es un problema Político Que desnuden El problema que hay Pero yo creo que ahí El problema es que Él no pierde la investidura Él por más que no vaya En una visión oficial Sigue siendo el presidente Está bien Yo no lo estoy defendiendo A él Y estoy lejos De defenderlo Pero creo Y acá la cuestión De un problema De Estados O de los Primero mandatarios De esos Estados Si a mí me preguntan Si esto me representa Yo contestaría Como contestó un español Esto parece una pelea De patio de escuela Esto no es un problema De geopolítica Ni de Estado Ni de pueblo De ego De patio de escuela Esto no es una pelea Que yo pueda decir Es una pelea Geopolítica Porque estamos No sé Reclamando cosas Que no cumplieron De la conquista Supongamos Como hizo el mexicano Que le reclamaba Una indemnización Por lo que se llevaron Pero dentro de todo Podría aceptarse Pero acá no hay Ni siquiera eso No hay nada de esto No Este es el tema María Elena ¿Qué pasa cuando En medio de un concierto Empieza un niño a llorar? Bueno Es una situación Muy desagradable Yo cuando estudié Educación cívica En la secundaria Me enseñaron algo Que me quedó grabado Para siempre Y es que mis derechos Terminan donde comienzan Los derechos De los demás Y hay artistas Que se han preparado Para ofrecer su música Hay público Que concurre Deseoso de escucharla En el ambiente De paz Y de acústica Extraordinaria Que ofrece El Auditorio Juan Victoria Y de repente Un llanto Desconsolado Es algo que nos congela El alma A todos Y que por cierto Fue hasta tal punto Que hubo que interrumpir La interpretación De la obra Esperar que la familia Asumiera Que esa situación Era ya insostenible El director Se quedó Así Congelado El coro Obedeció La marcación Y este Eso es lo que se escuchaba Y esperar hasta que Se retirara De la sala Que además Se había sentado En el medio De la sala Con un bebé Pero aparte La culpa no es del bebé Pobre No, claro No, claro Pongámosle No para darle Mayor dramatismo A la escena Pero Ahí es la realidad Primero que habían Invitado Un coro internacional Sí Y segundo Que se estaba grabando Sí Y al interrumpir Se reunió la grabación Bueno Nosotros siempre Hacemos videos De nuestros conciertos Y eso Es una evidencia Que comprobable En nuestros canales De YouTube Donde están Todas las interpretaciones Propias Y de coros Que han venido Con el agravante De que eso Ocurrió En medio Del segundo Movimiento De una obra De tres movimientos Que había sido Pedida Por el director Del coro Para que fuera Compuesta Especialmente Para ser estrenada En San Juan Era un homenaje A la presencia De ese coro En nuestra provincia La obra se llamaba Argentina Nights Y por esa razón Nosotros le pusimos Ese nombre Al concierto Y fueron tan fuertes Los llantos Que es imposible Limpiar esa grabación O sea Ese estreno Mundial Quedó Arruinado El público Yo te puedo decir Por cierto Yo estaba en la sala Fue un silencio Escalofriante Porque Todo el mundo Tenía conciencia De lo que se estaba Causando Al hecho Del concierto En sí mismo La perturbación Al público Presente El sufrimiento De ese niño Que pobrecito Por alguna razón Lloraba Y por supuesto Pero independientemente De eso Ojo Todavía Hoy En el teatro Del bicentenario En cualquier función Puede estar La obra de teatro En el pasaje Más dramático Y de pronto Suena un teléfono Un celular Porque alguien Lo dejó prendido Y esto pasa Pasa Esto es un signo De incultura Así es Yo creo que el público Tiene que señalarlo Y decirle Esto no se hace Bueno yo En realidad Nosotros Padecemos Estas situaciones No con esta gravedad De esta vez Pero lo padecemos Con frecuencia En los conciertos Y esta vez Me decidí A hacerlo público Porque siento Que es una cuestión De educación Y de respeto Hacia el prójimo Yo No puedo decirle Yo puedo imaginarme O pensar O suponer O tener mis ideas Respecto De lo que un bebé Debería estar haciendo A las once de la noche Donde debería estar Pero no Eso no es algo Que sea mi Mi atribución Indicárselo A un padre Pero Lo que sí sé Es que Los que estamos ahí Tenemos también Un derecho El derecho De escuchar Aquello Para lo cual Hemos sido convocados Y los artistas Merecen el respeto De que se los escuche En silencio Y con interés Por lo que están ofreciendo Pero esto que está pasando Es parte De algo Que comenzó En algún momento Yo veía Hace un tiempo San Martín Fue jugar a San Luis Era un partido Contra Un equipo De Mendoza Dentro de la cancha Partido normal Y de pronto En la tribuna Cinco tipos De este lado Y cinco tipos De aquellos Agallan a trompada Arman un escándalo Tremendo Esto es parte De algo Que estamos cayendo Que nos parece normal Y no es normal No es normal No va a faltar Quien diga Ah una mamá Tiene derecho De ir a escuchar Este concierto Perfecto Pero déjelo Al chico Con una abuela No tiene abuela Y si no No puede ir En determinada Todos hemos tenido Niño y chico Yo he tenido cinco hijos Y hay lugares Donde no podía Llevar a mi hijo Y en los celulares Si el celular Es responsabilidad Del adulto Por eso Es el adulto En este caso Fue un chico Pero él Claro Pero este niño Es totalmente inocente Angelito De mi vida Por favor El tema Es la responsabilidad De los padres O los familiares Que lo llevaron A un lugar Donde Donde ese chico No estaba confortable Y en algún momento Pero estamos naturalizando cosas ¿Qué es lo peor? Bueno, es que ese es el punto Por eso Lo hice público Porque Dejamos pasar Queda feo Quizás malinterpreten Y uno En ese silencio Se va concediendo Y se va naturalizando Lo que vos dices Muy bien Conductas que son impropias Si hay 10 mil personas Viendo cómodamente Un partido de fútbol Y de pronto Cinco tipos de un lado Y cinco del otro Se quieren agarrar Y destrozan un estadio Entonces No hay derecho A estas cosas No hay derecho Yo digo El vandalismo Es de los temas preocupantes Que tienen que tener Un castigo Supongamos Este Yo cuando veo Que el frente De un frente cualquiera Lo llenan de leyenda Y me dicen No, es el arte urbano No, no Andáselo en tu casa No es arte urbano eso Estamos naturalizando Absolutamente Cosas que no son Lógicas No es lógico Que rompan Esa figura Que hay de Sarmiento Frente a la casa de Sarmiento Tiene que tener Algún castigo No sé Toro Que es un estudioso De estos temas Son fenómenos urbanos Pero que hay que empezar Algún día Ver cómo se controlan Sí Totalmente Creo que pasa Tiene que ver Con temas de educación Con cosas Que muchas de ellas Se aprenden en la casa Y muchas de esas cosas Se han ido perdiendo Y naturalizando Uno Uno sigue creyendo Que la familia La familia La escuela Siguen siendo Los ámbitos naturales De aprendizaje De estas prácticas Y creo que no No pueden naturalizarse Deben tratarse con respeto Deben generarse Ámbitos de debate De reflexión Pero no se pueden Dejar de marcar Ese tipo de situaciones Y realmente Hay otra cosa Que es un intangible Hay una magia En el instante Del concierto Donde el artista No es una máquina Es un ser humano Que está comunicando Un lenguaje Por eso se llama Es un lenguaje musical Se está comunicando Con el público Y el público Está interactuando Intelectualmente Y con sus emociones Recibiendo aquello Que le están brindando Y entre medio Un llanto Terrible Pero salgamos Sí De este caso Porque este caso Es ejemplo De otras cosas Que pasan Claro Por ejemplo A mí me extraña Que para este jueves Adhieran docentes Que en su plan Tienen solucionado El problema Más bien Regular Pero se está haciendo Un esfuerzo muy grande Que lo hace toda la sociedad Y se vuelven a parar Los chicos Por una cosa Que es nacional Que no sé De qué A qué depende Si tiene motivaciones Políticas Sociales Las respeto todas Pero no se las tomen Parando La enseñanza De los chicos No sé qué pasó Con UDAR Estaban terminando Pero había un porcentaje Mayoritario De aceptación De aceptación Y hay docentes Que dicen Yo no quiero hacerlo Pero bueno Lo hacen Estamos naturalizando Que no haya clase Es un absurdo Escuela de gestión privada Tienen clase Y muchas veces Es el mismo docente Que trabaja en un lado Y en otro Con lo cual Empezás a crear diferencias También Pero esta vez Adhieren los privados También SADOP Universitarios AMET Y UDAR Pero no paran después Al manifestar clase Terminan yendo Sí Veremos qué pasa Bueno Creo que el punto Es la educación Una vez más ¿No? Dentro de eso Fíjense En casos Cualquiera de nosotros Una de las opciones Que tiene Para el día de mañana Es ser cremado O ser enterrado Pero la donación De órganos Todavía no se ha metido En la gente Y eso es también Un tema cultural Sí, sí Totalmente Es un tema cultural Podemos decir Si yo me muero Crémenme Pero no Donar un órgano No Sería un poco Es un poco Suena surdo ¿No? Sí, pero hay un gran cambio Hay un cambio Sí, sí Yo lo veo Hay un gran cambio En la sociedad Lo que pasa Es que como todo esto No se va a conocer Entonces Cuesta Digamos Por ahí Uno no lo visualiza Está muy buena La invitación Porque uno hace Que visualicen cosas Que están pasando Hace bastante tiempo Y que son buenas Para San Juan Recién antes de venirme Me mandaron Unas capturas De pantalla Desde el INCUCAI En donde San Juan Está muy bien posicionado El hospital Rawson Está posicionado Dentro de los tres En el tercer lugar De la Argentina Junto a Tres hospitales Muy importantes En procuración De órganos Y eso No lo sabe nadie O sea Por eso Está muy buena La invitación Y está muy bien Difundirlo Porque se hace Un gran esfuerzo Quiero aclarar Que como el programa También sale Por radio Y hay gente Que lo escucha Y no ve el pisado Quien habla Es la doctora Marcela Guelves Responsable Del INCUCAI Y directora De Ignatia En San Juan Sí Yo llevo Bastante tiempo Trabajando Sobre lo que es La procuración Soy médica terapista Y bueno Me he formado En terapia intensiva De adultos Ya desde el 2001 Y vengo trabajando En procuración Ya hace más de 10 años Y desde Diciembre del año pasado Me he hecho cargo De la dirección Así es que bueno Nosotros tenemos Muchas ganas Con la gente Tenemos puesta La camiseta Del INCUCAI Lo que le Quería hacer una pregunta Quienes son Los principales donantes Chicos Víctimas De accidentes O gente mayor Claro Hay que distinguir Por ahí un poquito La situación De donde provienen Los órganos Cierto Por ejemplo Un operativo Multiorgánico Generalmente Provienen de los Politraumas Que llegan Al hospital Raus Porque San Juan Somos Casi la capital De los accidentes Que no sería Lo ideal No sería Lo ideal Exacto Exacto Sí, sí, sí Pero bueno En cambio de tejidos Tenemos un margen mayor Que son por ejemplo Pacientes que fallecen Por parada cardíaca O por alguna enfermedad Terminal también En donde Al poder hacerse Digamos Se puede llegar A ablacionar córneas Porque no hay ningún problema Que contraindique Por ejemplo Una enfermedad terminal Como un cáncer Por ejemplo Determinados cánceres No todos Entonces eso hace Que bueno Que la verdad Que la gente Por ahí no lo conoce Y es algo Que yo vengo insistiendo De que bueno De que la ablación Por ejemplo De córneas Trabajamos en una estética Digamos De la persona Fallecida Entonces lo pueden Velar tranquilamente Ni hablar de cremar Obviamente ¿Cuáles son los órganos Que hoy Es posible Hacer en San Juan? Nosotros estamos Procurando todos Nosotros procuramos Desde O sea Depende del donante ¿No es cierto? Se está haciendo Ablaciones Desde córneas Que es lo más Sencillo Por decirlo De alguna manera Corazón Hígado Renopáncreas Corazón se está haciendo Sí, sí Nosotros O sea Hay que diferenciar bien Porque por ahí Lleva confusión Una cosa es la procuración Y otra es el trasplante Nosotros En San Juan Podemos procurar Todos los órganos Si vienen los equipos De trasplante En un operativo Multiorgánico Entonces viene Por ejemplo Un equipo De trasplante cardíaco Vienen acá Vienen a San Juan Y se quedan Anonadados Con el hospital Siempre lo hemos Alabado Ayer precisamente Patricia nos comentaba Lo que está pasando Con las prepagas Que están derivándole Muchas al hospital Y realmente es un lujo Hay obras sociales Que son una estafa Porque no tienen Ni siquiera Posibilidades De mantener Un sistema Medianamente funcionando Y derivan todo El Rausel Pero el hospital Rausel Es un hospital Que por la tecnología Que tiene Tiene que trabajar Las 24 horas por día Sí, sí Se trabaja mucho Bueno Siempre ha estado En unos equipos Bastante Donde siempre Trabajamos 24 por 7 Hemos estado Presente Inaiz ha estado Presente También dando Poniendo el hombro También en todo Lo que tenga A ver con COVID Hemos estado Nosotros de guardia Guardia activa Sobrecargados Haciendo Bueno Prestando un servicio Juanca Hace un rato Falleció la doctora Rosa Betalemi Rosa Betalemi De Plana Bioquímica y farmacéutica Murió con 95 años Ya cumplía 96 Hasta último momento Se mantuvo Perfecto Una caída Esta semana Rotura de cadera En la pandemia Se tomaba el ómnibus E iba A trabajar en la farmacia Sí, sí No, estaba contratando En la farmacia Fumaba Sin problema Bueno Un homenaje Un homenaje A la vida Alguien que llegue Así totalmente lúcido Hasta el final Está un ratito más A las 22 Y va a ser El velatorio En la calle Mitre y Raus Mitre y Raus A los invitados Patricia Una linda noticia Yo es un anticipo Hoy Los sanjuarinos Que estaban en inmediaciones De la plaza 25 Y las zonas Adeladas de Añas Al microcentro Tuvieron una sorpresa Se escuchó Replicar Por el campanil San Juan por mi sangre Esto es Se ha arreglado el órgano Y el campanil Y se está haciendo un trabajo Porque el próximo 13 de junio Se va a hacer Algo muy especial Esto es parte Ha sido una prueba piloto Pero va a haber sorpresas Para celebrar este 13 de junio La fundación de San Juan Ernesto Villavicencio Va a ser uno de los homenajeados Y el campanil Va a sonar Al ritmo de algunas melodías Bueno Muy bien Muy bien Hay una clase de personas Que yo le llamo siempre Los simplificadores Simplificador es aquel Que los problemas Muy complejos Lo quieren simplificar Por ejemplo Cuando se habla De imputabilidad De menores Aparecen los simplificadores Y dan soluciones rápidas Yo creo que es uno De los problemas Más complejos De resolver Por eso hemos invitado A Jorge Toro Que es juez de menores Y además un estudioso De la problemática De los menores Para analizar un poco esto Vamos a partir de una base Hay menores Que cometen delitos Tremendos Pero ¿Cuál es la solución Y el tratamiento Que se le debe dar? Este es un tema Ya ahí entra A complicarse Las cosas Sí En primer lugar Comparto plenamente La introducción Al tema Porque La pregunta Parece reducirse Hace muchos años Hacia Que la solución Es baja La imputabilidad Y aparecen Voces a favor Tal vez cada vez más Y algunas En contra Esgrimiendo Un montón de fundamentos Algunos Pragmáticos Jurídicos De naturaleza Constitucional Anclados En un montón De miradas En realidad Siempre se pierde Una oportunidad En primer lugar De superar Una ley Que Que está Absoluta Que es obsoleta Un decreto ley Que ya tiene muchos años Que ha sido Allornado Por tratados Internacionales Y demás Y por normativas Sobre todo Procesales Pero sigue siendo Una ley Que es una deuda Que tiene el país De adecuar A los estándares De un abordaje Que se ajuste A un adolescente En conflicto Con la ley Lo segundo En línea Con lo que Ha afirmado Es real Y lo que nosotros Intentamos Llevar Adelante Es un sistema De responsabilidad Penal Lo que nosotros Buscamos Es que un chico Que comete un delito Tome conciencia Haga un proceso De responsabilización Y en algunos casos A veces Corresponde Aplicar una pena Y de hecho Tenemos Personas adultas Que habiendo cometido Delitos Siendo menores Hoy están cumpliendo Penas En el penal De chismas Lo cual también Es todo un tema Aparte Porque deberíamos Tener un ámbito Diferenciado Del adulto Que comete Delitos Siendo adulto El segundo tema Es que No tiene sentido Discutir La baja De la edad De responsabilidad Penal Si no viene Discutido De políticas Públicas Que aborden La complejidad Del tema Y además Hay que entender Que la complejidad Del tema Tiene su particularidad Territorial Porque no es lo mismo La situación De San Juan Y de muchas provincias Que de alguna Donde la incidencia Del delito Cometido por adolescentes Es realmente grave Y no se puede discutir Lo que pasa es que En la ley Que hablaba recién Seguramente No estaba El narcotráfico Como está ahora A nivel país Y quizás Los menores No eran Utilizados Por gente Que no tiene Escrúpulos Como es ahora Sobre todo Uno lo veía En Rosario Que lo mandaban A los chicos Quizás por droga Por lo que sea A cometer Asesinatos Y entre Una cadena Perpetua Y devolvérselo A los padres Hay todo un mundo Que se puede trabajar Si, a ver Yo voy a tratar De explicar Algo que es complejo Con algunos datos Lo que nos La visión Que al menos Me hago cargo De mi mirada personal De lo que pasa En San Juan Si tomamos Las estadísticas Que empezamos a tener Fruto de generar Primero dato Para después Generar estadística Empezamos a tener Estadística Creo bastante seria En San Juan En el año 2023 Se cometieron 1800 delitos O dicho de otra manera Se le imputó La comisión De delito A personas Menores de 18 años 1800 causas De los cuales Se identificaron 1200 autores Sin embargo Hay un dato Que es bastante alentador El 76% De esos Esas personas Menores de 18 años Que cometieron Delitos No volvieron A cometer delitos Y no lo cometieron En el año 2023 Ni 5 años antes Ni tampoco En el periodo Quiere decir que En muchos casos En la mayoría De ellos Ha sido una cuestión Episódica Probablemente Ahí no puedo Tener datos Muy científicos Tenga que ver Con esto Que algo Se planteó En el bloque Anterior Que es Lo que nosotros Definimos Como factores De riesgo Y factores De protección Seguramente Lo que hizo Que ese chico No vuelva al delito Y tenemos Algunos elementos Es que hay familia Es que hay escuela Es que hay Es que hay salud Es que hay comunidad Cuando están Esos factores Que son los que Realmente acompañan A cualquier persona En desarrollo Hasta que A llegar a la edad Adulta Y poder armar Un proyecto de vida Cuando esos factores No están Hay una alta Probabilidad O facilita Que un chico Caiga en el sistema Penal La evidencia Es justamente La situación Contraria Nosotros tenemos Un 20% Que si tomamos El universo Que recién Mencionaba Son aproximadamente Entre 80 A 90 chicos Que tienen Una alta Reiterancia Que son chicos Que a pesar De que Quiero aclarar algo Que a pesar De que son inimputables No significa Que nosotros No iniciemos Un proceso Y no lo bordemos Lo que no va a haber Es respuesta penal No va a haber pena Pero no quiere decir Que el Estado No cuente con herramientas Para hacerse cargo Lo puedo decir De otra manera Yo como Estado No necesito Que me bajen La edad de responsabilidad Penal Para ocuparme De ese chico Lo que pasa Que la respuesta No va a ser la pena No va a ser penal Tiene que ser El sistema de protección Todos los actores Que vienen trabajando En el tema Ahora ¿Qué característica Tiene ese chico? La ausencia De todo lo que mencioné Familias muy pobres Ausencia Generalmente Familias monoparentales Mamás que escasamente Llevan adelante Estrategias de supervivencia Muchas vinculadas A situaciones Que limitan Con el delito Chicos que se cayeron Tempranamente Del sistema escolar Mucho policonsumo Ese chico Por más que sea Penalmente responsable Es muy difícil La respuesta Porque Los recursos existentes Son escasos Y requieren Un pronto Fortalecimiento Entonces tampoco La respuesta Va a ser esa Porque Voy a dar un ejemplo Muy duro Estoy tomando Decisiones Como juez De Mantener un chico En un dispositivo Que está pensado Exclusivamente Para aquellos chicos Que cometen Delitos graves Y que además Tienen la edad de responder Para generar una cama Para poder abordar Su situación de consumo ¿Y sabe por qué lo hago? Porque si no lo hago Probablemente La comunidad Que está harta De ese chico Va a tomar Va a hacer justicia Por mano propia Porque ese chico Generalmente Queda cometiendo delito Dentro de la comunidad Y ese chico Colapsa A la comisaría Harta a la comunidad Además Lo puedo tener Unos días Por ejemplo En un servicio Público de salud Hasta que lo estabilicen Pero lo tengo que Volver a entregar Entonces Yo creo que Todos los actores Tenemos claramente Identificado Donde está el problema Lo que tenemos Que animarnos A fortalecer Los recursos Y no digo Que no hay recursos Y debo decir Que tenemos recursos Que son muy valiosos La provincia Después de muchos años Cuenta con lo que se llama Muchos habrán Escuchado hablar del CAD Hoy la provincia Tiene un lugar Diferenciado De las comisarías Para alojar Chicos que cometen Delitos Y que interviene La Secretaría de Seguridad A través de la Policía La Comisaría del Menor Que es la que tiene El perfil más especializado Y operadores De desarrollo humano Concretamente La dirección de niñez Es decir Que cuando un juez Ordena que ese chico Sea trasladado Hasta que decide Su situación Ya no va más Una comisaría Ya no está El comisario Tratando de contenerlo ahí Pero no lo puede mezclar Con la población adulta Que tiene Provisoriamente En un calabozo Está en un ámbito Hasta que el juez Puede decir Lo que pasa Es que volvemos A lo mismo Yo lo puedo tener Dos o tres días Pero si no Fortalecemos los recursos Probablemente lo tenga Que devolver a la familia Porque hay una reiterancia De delito De lo que nosotros Denominamos Baja intensidad Que para el sistema penal Específicamente No es interés Porque es la vagatera Es el delito Cuya pena O es una falta De contravención O no alcanza A ser Un robo Un hurto Cuya pena Es inferior A los dos años Pero repercute Mucho a veces Sí Permanentemente Es decir Tenemos un chico Lo tenemos identificado Mucho antes De que sea penalmente Responsable Pero nos está faltando Decisión política Hace mucho tiempo Esto no es de ahora Para decidirnos hacer Y yo estoy absolutamente Convencido Que el marco normativo Nos permite hacer Sin necesidad De bajar La edad De responsabilidad penal A mí hay algo Que me llama la atención Es cada vez que alguien Informa Que El inicio Del consumo De drogas Porque En algún tiempo Decían Bueno Chicos de 15 años Ya consumen De pronto Nos dijeron 12 años El otro día Nos dijeron Hay chicos de 8 años Que están bajo el tratamiento Y esto tiene una relación Directa Con la comisión De delitos ¿No? En este chico De alta reiterancia Está presente Diría En el 99% El consumo Y la verdad Es que tiene que ser Integral Porque yo Por ejemplo Genero una cama Pero si paralelamente No trabajo con la familia Ese chico Va a volver a esa comunidad Y no Pero el otro dato Que nos daban Es que el chico De 8 años Empieza a consumir Y la droga En su casa Es algo habitual Bueno Entonces Con eso se hace Mucho más difícil Porque donde uno Se puede basar Para decir Es el pilar Para sacar Ese chico La droga Está con el mismo problema Nosotros Hoy la provincia No cuenta Con un ámbito Para asegurar El acceso A un tratamiento Con un chico De este perfil Porque la mayoría De los espacios Requieren Lo que se llama Adherencia Voluntad Y la realidad Que en estos chicos No está Hay que hacer Un proceso Previo Para que empiece A incorporar recursos Para generar adherencia Pero muchas veces Todo ese trabajo Se pierde Porque la familia Hay casos graves Como esto Pero muchas veces La familia No sabe generar Factores de protección Para que ese chico No vuelva A consumir Hay datos Muy importantes Salvo el hecho Que es público El conocimiento Que me toque intervenir Nos teníamos que ir Al año 2016 Para encontrar Un hecho grave En la provincia De San Juan Cometido por un inimputable Concretamente Un homicidio O sea Es realmente excepcional Estos hechos En la provincia De San Juan Lo que tenemos Es chicos Con alta reiterancia De delitos Que en principio Son de mediana intensidad Que no va a haber Una respuesta penal Por más que por la edad Deban responder Porque hay dos parámetros La gravedad del hecho Y la edad Porque estos proyectos Incluso están pensados La baja Para delitos graves Entonces tampoco Nos responde La realidad nuestra Lo que pasa también Es que estamos Sobresaturados Por una televisión De Buenos Aires Que nos pinta La realidad Del conurbano bonaerense Que no tiene nada Que ver con la realidad De San Juan No, absolutamente De hecho Este es el desafío Porque un legislador Nacional Tiene que legislar Una ley para todos Pero también Tiene que ser consciente Que cuando esa ley Se ejecuta en la provincia La responsabilidad De que se puedan cumplir Los fines de esa ley Es de la provincia Porque son delitos Cuyos competencias Son de los jueces Y del sistema De protección De la provincia Entonces por ahí Decir bueno Adhiero esta mirada Pero también tengo Que ser consciente Que voy a legislar Para una ley Que tiene que ser aplicada Y que demanda Una mirada Mucho más integral Que solo detenerse En la baja De la imputabilidad Si dentro de eso Pueden volver otra vez A la escuela O es difícil Que el chico Que ya hace dos o tres años Ya no está yendo a la escuela Pueda volver a tomar A ver En eso Por la experiencia práctica Hay distintas cosas Por ejemplo Que a un chico Se le aplique Lo que se denomina Una medida socioeducativa Que es la medida Previa a una pena No debería impedir Que el chico Se le cercene El derecho a la educación Voy a dar un ejemplo Yo por un hecho Que tiene cierta gravedad Dispuse la semana pasada Que un chico Tenga que estar Transitoriamente Hasta que avance En la investigación Y después Una vez que dicte Lo que se denomina El auto provisorio Responsorial Perdón por ser tan técnico Aplique la herramienta Propia de la especialidad Que es la medida Socioeducativa Esa medida Que puede ser Privativa de libertad Y que hoy se cumple En el Nazario Debería no impedirle Al chico estudiar Tenemos por suerte Equipos técnicos El equipo técnico Se constituyó en la escuela Y la escuela Se comprometió Que mientras durara La situación de ese chico Le iba a garantizar El derecho a la educación Porque hoy tenemos Reglamentos tecnológicas Que lo permiten Hoy el chico Puede recibir clases por Zoom Como también Puede ser evaluado Porque por ejemplo Nazario Benavides Tiene terminalidad de primaria Y hay un tema Que quiero marcar Para que analicemos Lo complejo De la situación Hay cosas que uno Nunca imaginó ver Cuando abordamos La realidad de chicos Nos encontramos con chicos Que ya han terminado La primaria Y no saben leer y escribir Pero no solo Que están en conflicto Con la ley También No saben cuando Comprender un texto Entonces cuando uno Lo quiere acercar A un proceso De entrenamiento Para el trabajo Que son súper flexibles Pero si no saben leer Y escribir Es imposible Que lo aprendan No pueden Ni sacar el carnet De conductor Es una exigencia básica No son chicos Que se cayeron Del sistema educativo Que también debe haber He hecho un esfuerzo enorme Para no perderlo Pero no aprendieron A leer y escribir Este es otro tema ¿No? Un temazo Un temazo ¿Qué es lo que está pasando? Acá tal vez Tenga Casella Tenga otra respuesta Pero Todos estamos Asombrados Con el mundo Que nos promete La inteligencia artificial Pero veamos Que va a pasar Con los seres humanos ¿No? Totalmente Creo que tenemos Desafíos enormes Ahora yo Soy muy positivo En esos números Que la mayoría De los chicos Porque todavía Hay familia Todavía hay escuela Todavía hay deporte Todavía hay comunidad Que se compromete No queda en el sistema penal Y me niego A pensar Que como sociedad No podamos dar respuesta Para ese núcleo duro Que son 80, 90, 100 chicos Y no son más Pero lo más fácil Es después caerle Porque por lo general Se necesita buscar el culpable Entonces El culpable es el juez Que lo deja libre El culpable es la jueza Que lo deja libre Y como sociedad No sé si están todos Dispuestos a decir No, mirá Hay que invertir Para que el chico salga Y te dicen No, no vamos a gastar plata En eso No, mirá Hay que dedicarle tiempo No, que se pudran en la cárcel Y después querés Que se recupere Pero eso son los simplificadores No hay milagro En la trinchera Que egresa de la cárcel Y ante eso Y ante eso no tenemos cárceles Y terminan Y terminan Y terminan conviviendo Esa es la realidad Y esto pone en la cárcel Y esto pone en la cárcel Y esto pone en riesgo Los tres intérpretes Que irían en la cárceles Que irían en el día Lo que les gusta es cantar Claro Yo me recuerdo Las grandes polémicas Que se armaban Si por ejemplo Iba la recordada Claudia Pirana A Cosquini Cantaba chiquititas Porque les gustaba Y acá la criticaban Y yo soy cantante No me encasille O va a ser una fusión También puede ¿Por qué no? Es así Bueno Juanca Sí Estamos hablando tanto de Lo que sí te digo Que los teléfonos Después de la intervención Del doctor Toro No dejan de funcionar Sí Hay temas que Realmente la gente Reacciona Y que opina Tiene todo el derecho El mundo de opinar Tiene todo el derecho Y nosotros respetamos Ese derecho Pero Hay cosas que son Muy técnicas Y que es importante También a quienes Han profundizado un poco En el tema Consultando Y que muchas veces No es lo ideal Porque Es decir Si vos tenés Todos los recursos Y todo el dinero Tenés quizás Otro tipo de soluciones Son las soluciones Posibles muchas veces En el sistema Bueno Está con nosotros También Facundo Casell Es informático Es ya Dentro del equipo De la ventana Está contabilizado Vamos Es que Ha salido una actualización Del chat GPT 4O 4O Sí La O de OVNI Significa que te puede Tomar en todos Los modales posibles Puede escucharte Te puede leer Te puede ver Le puedes poner la cámara Y te puede ver Pero Vamos Vamos al origen de todo Vamos a recapitular un poco Porque ¿Qué es chat GPT? Es un modelo matemático Nada más que eso Es simplemente Como un modelo matemático Que Se fija Qué palabra Debería seguir A la que dijo anteriormente En base A tu pregunta Entonces En base a este modelo matemático Se pueden Preguntar Distintas cosas Ahí estamos viendo Un video De una persona No vidente Que está utilizando El teléfono Para que le diga Qué es lo que hay Del otro lado Qué se está viendo Qué se está visualizando También ¿No has visto las películas? Claro Hay una película Que se llama Hair O ella Pero todas las películas Todas las películas Si pones En Netflix Al menos Que te vayan explicando Cuáles son las escenas Aparece la leyenda abajo Depende del subtítulo Que elegís El subtítulo Que es solo Lo que están hablando Y el subtítulo Que te va explicando De hecho La inteligencia artificial Está en todos lados Vos subís una foto A Facebook A Instagram Y ya hay un bot Una IA Que ve esa foto Y saca las palabras claves Dice Personas Bosque Auto Calle Por ejemplo Empieza a poner las palabras claves Para que después se pueda buscar Ese es un poco el algoritmo Y la clave de esto Ha mejorado mucho la velocidad Ha mejorado mucho la velocidad Y la forma humana Y la forma humana En la que se puede comunicar Hoy ya te pone Ya te pone muletillas Dice Sí, bueno Me parece Le podés decir Que te hable De una forma más amistosa Más como humor Como si fuese sarcástico Si en algún momento Tenemos posibilidad Ver el video Con un audio De la parte Del sarcasmo El mismo presentador Le dice a la IA Ahora quiero que me digas De forma sarcástica Dice Bueno, sí La verdad que está todo hermoso Le dice Como muy sarcástico Está muy bueno Y justamente se abrió Un debate en esto Porque la voz Parece la de una actriz Muy famosa de Hollywood Que le ha iniciado Acciones legales A la empresa Por utilizar su voz Es muy parecida La voz Está bueno Pero vos le podés pedir Incluso Que te hagan una canción Cantada por Serra o por Aljona Y te lo hace Hoy hay una página Hay una página Que la pueden buscar en Google Que todo lo que vos quieras Hacer con IA Encontrás una IA Que ya está hecha para eso Por ejemplo Una IA Que te hace cuadros Otra IA Que te hace letras de canciones Otra IA Que te las canta Otra IA Que te pone la música de fondo Te pueden editar videos Si querés aprender idioma Lo podés hacer Y te dicen Claro De hecho Cómo hablan en tal lugar O tal otro De hecho ahora Esto nuevo Con el chat GPT4O Hay una demo Que muestran a un chico Que está estudiando trigonometría Le ponen el teléfono de arriba Y le dicen a la IA Que por favor le enseñe al chico Qué es lo que están viendo Y le dice La IA Le pregunta al chico Qué es lo que no entendés De la foto Qué es lo que no entendés De lo que hay acá No, que esto entiendo Que es un triángulo Bueno Y esto cómo se llama Le pregunto a la IA No, esto se llama El lado tanto Este es el lado tanto Este es un triángulo De tal tipo Ahora Empiezan a tener un problema A las IA Esto es lo que yo quería llegar Las IA Empiezan a tener alucinaciones Estas alucinaciones Se les llama alucinaciones En la jerga Pero en realidad Simplemente La IA está 100% convencida De que lo que te está diciendo Está bien No hay un chequeo Por atrás De que verifique Que lo que te está diciendo Está bien o no Por ahí le está pifiando Y no es un Unisóceles Por ejemplo Lo que te está mostrando Pero está convencida De que es unisóceles Entonces la información Que te da La mueve de tal forma Para que Esa alucinación Vos la creas Entonces siempre Que hacemos algo con IA Relacionado Sobre todo investigación Tiene que estar con alguien Que entienda el tema Al lado Cuando a un Por ejemplo A un informático Un programador Le mostrás algo Hecho por una IA Detectás problemas No solo eso En cosas también De sociales O de historia Yo lo he notado Claro Es tremendo A mí me preguntaba De sociales Y yo no tengo idea Por eso Justamente te podía traer Un ejemplo De lo que yo sí podía probar En tu caso Si ya le preguntás Algo de sociales Ya te puede dar La pauta Un pantallazo general Un global Pero cuando va al detalle Puede llegar a ser agua Es ideal que siempre Se utilice Con una buena supervisión ¿Con qué se va a mantener La inteligencia artificial? ¿Con publicidad? ¿Con compras? Esto El día de hoy La inteligencia artificial Trabaja Poniéndote servidores A disposición Para los desarrolladores Que quieran hacer Algún producto Alguna aplicación Algo Y te lo cobran Te cobran el uso Sí, sí Pero más que todo Lo que están haciendo Futuros clientes No, no Por supuesto Aparte hoy La idea está en pañales Hoy la inteligencia artificial Tiene un futuro Por delante Que va a ser brillante Ahora Hasta cierto punto Nos va a ayudar Nos va a ayudar un montón Lo que dicen Que quien pueda manejar Lo que es inteligencia artificial A volumen muy grande Va a manejar también El comercio Sí Y el que no esté ahí Va a agarrar lo residual Es que ya se está usando Hoy Acá en Argentina Tenemos una empresa Que la verdad Que la veo mucho Lo que hace Que es Mercado Libre Mercado Libre Ya utiliza IA Para recomendarte cosas Que vos posiblemente Quieras comprar En base a tus compras anteriores Entonces vos entrás A tu Mercado Libre En la página inicial Ya tenés 3, 4 productos A mí Hay 2 o 3 cosas Que me preocupan La primera Cuando yo no No pongo nada En el teléfono Pero estoy hablando Che ¿Qué les parece Si este verano vamos Supongamos la costa Y al rato Empiezan a aparecer Vuelos Alquileres Alquileres Y ojo No lo he metido Esos datos Me están escuchando Los algoritmos Este es un tema Que me preocupa Acá de fondo Tenemos el video Que les decía Del chico Que estaba estudiando Trigonometría Con la IA Es fantástico Y el otro tema Que me preocupa Es que por ahí El teléfono me diga ¿Qué tal le fue ayer En la visita a tal lado? Es decir Estamos entregando Nuestra libertad Nuestra intimidad Todos estamos entregando Mucha gente decía Que con la vacuna Del COVID Te ponían un chip Y qué sé Y la verdad Que no hace falta Porque lo tienen acá No hace falta O sea Ahora tiene batería Pero una otra cuestión Ahora no tiene batería Para ser Claro Antes podíamos Sacarle la batería ¿Es voluntad de uno Aislarse de la inteligencia artificial O sería ya imposible? No, yo creo que hay que abrazarlo Esto está por todos lados Hay tantas cosas Que tenés en la vida cotidiana Que no te das cuenta Pero hay que hacer Están involucradas Son seres distintos Ojo Pero por eso te digo Porque mucha gente dice Yo no voy a entrar en esto La cuestión es que Si no entra en esto Capaz que no pueda Ocupar servicios básicos Que utilizan esto No, pero es que Está mezclado en todo Está mezclado en todo Ya estamos ya Sí, está mezclado en todo En todo lo que vos haces Vos hasta los paquetes Hasta el packaging Del producto Del café que compras Está hecho por una idea Algo O sea, olvídate Está en todo lado El 99% de las sentencias Las podrían hacer Con la inteligencia artificial Un 1% no Porque hay que aplicar Casos concretos Y de los artículos periodísticos También Para mí hay muchas cosas De la justicia Que hoy se podrían resolver Rapidísimo con una idea Pero tiene que estar Capacitada esa idea Para poder resolver La idea tiene que controlar Claro Pero no solo eso Imagínense Que tienen que hacer Una casa Y le van a decir Bueno, le damos Todos los datos Quiero habitaciones De tal cosa Tantos metros Me lo va a hacer Entonces digo Pará, pero no conocen El código de edificación De San Juan ¿Cómo? Ya está Ya lo tenemos Ya lo conocemos Ya está en dos minutos Entonces En todas las profesiones Se viene un cambio tremendo Apróntese Sí, sí, sin duda Hasta los programadores Hoy tenemos Este gran problema De que O virtud De que tenemos guía Que nos ayudan a programar Y dentro de poco No van a programar Ustedes no vamos a necesitar Es una gran ayuda Para lo que son Las compatibilidades Claro Porque poniendo Todos los datos ahí En dos segundos Ya podrían saber En la distancia Que se encuentra De ese paciente En cuánto tiempo Va a poder llegar Si era compatible O no compatible Igual están Las máquinas Que están actualmente Que están en Buenos Aires Y en algunas En Mendoza Este lo hacen Bastante rápido Lo están tratando De acortar los tiempos Por ejemplo Hay un tiempo De un laboratorio Para que nosotros Mandamos una muestra De sangre a Mendoza Y bueno Y ahí ese tiempo Son cuatro horas Más o menos Que tenemos que esperar Claro Incluso ya podés Empezar a tener Cross checks O sea Verificar a una persona En un accidente En Mendoza Que necesitan Tal lado Empezar a tener Alertas tempranas Igual Avanza un montón Bueno Yo lo descubrí tarde Pero hay una serie Black Mirror Que realmente anticipó Todo esto Lo que venía Tremendo Y estas cosas Ya están Desde hace tiempo Entre nosotros Estamos descubriendo Lo bueno Y lo malo Patricia Última información Vamos a destacar Que entre Las diferentes Actividades Que se están realizando En la Expo Minera Va a haber una muy especial Porque San Juan Tiene la única Mina Escuela Que está en el departamento Calingasta Y esta va a ser Explicada Y expuesta Por los alumnos De la escuela técnica Sabio De Calingasta Donde van a mostrar Todo lo que realizan Durante el año Y estos chicos Salen con una Capacitación exacta Hoy lo decían Muchos de los Representantes De la minería Para trabajar en obra Es decir Si no siguen Estudios universitarios O técnicos Estos chicos Tienen la mano De obra capacitada Para hacer Desde exploración Hasta la explotación Porque ellos son Capacitados Directamente en mina Creo que lo que hay Que tomar en cuenta Cuando hablamos De minería Es todo lo que Derrama la minería Acá hay que prepararse Para hacer Muchas cosas Paralelas O que son parte Del negocio minero Si no lo hacen Los sanjuaninos Lo va a hacer Gente de afuera Yo no sé Si hoy Tenemos el material Humano Suficiente Para Enfrentar Ese desarrollo Que presumiblemente Los chicos De esta escuela Saben Desde la ropa Que deben llevar Para hacer O sea Si no la tienen Le han tenido Que aplicar Su ingenio Las chicas Hacen análisis De minerales Así que Por lo menos Están capacitadas En diversas áreas Yo estudié Minería Cuando Para técnico Minero Y en aquel tiempo Las mujeres No podían Entrar a una mina Hoy en día La secretaria De minería De la nación Es una mujer Esto es uno De los grandes Cambios Que ha vivido La monía Muchas gracias A todos Por ayudarnos A hacer este programa